Prisma Un prisma es un poliedro con dos bases paralelas y congruentes, que se denominan simplemente bases, que pueden ser cualquier polígono. También tiene tantas caras laterales como lados tiene en su base. Estos siempre son paralelogramos como cuadrados, rectángulos, rombos, etc. Cualquier arista contenida en cualquiera de las bases del prisma se denomina arista básica, mientras que el lado común a dos caras laterales se conoce como arista lateral. Todos los bordes laterales son paralelos y de igual longitud. La distancia entre las bases es la altura del prisma. La notación de un prisma se realiza indicando el tipo de prisma seguido de las letras que representan los vértices de las bases, separadas por un guión. Tipos de prismas y las formas de nombrarlos. Los prismas se pueden clasificar según diferentes criterios y estos mismos criterios se utilizan para nombrarlos. Primero, los prismas se clasifican y nombran según el número de lados del polígono base, triangulares, cuadrangulares, rectangulares, pentagonales, hexagonales, etc. Segundo, se clasifican y nombran según que el polígono base sea regular, o simétrico, o irregular, o asimétrico. Tercero, se clasifican y nombran según que el polígono base sea convexo o cóncavo. Cuarto, se clasifican y nombran según sean rectos u oblicuas. Son rectas si todas sus caras laterales son rectángulos y son oblicuas o inclinadas si sus caras laterales no son rectángulos. Normalmente, este tipo solo se cita si es oblicuo o inclinado y cuando es recto no se suele decir nada. Prisma recto. Un prisma recto es un prisma en el que sus aristas laterales son perpendiculares a la base. El prisma pentagonal ABCD, E, FGH y J, que se muestra en la figura, tiene las siguientes medidas. Área de la superficie lateral. El área de la superficie lateral de un prisma recto es igual al producto del perímetro de la base por la altura. Área de la superficie total. El área de la superficie total de un prisma recto es igual al área de la superficie lateral más el doble del área de la base. Volumen. El volumen de un prisma recto es el producto del área de la base por la altura. Prisma oblicuo. Es aquel prisma cuyas aristas laterales no son perpendiculares a las bases. Para el prisma pentagonal ABCD, E, FGH y J, que se muestra en la figura, donde la altura, H, es la distancia entre las dos bases, y la sección recta, SR, es la sección determinada por un plano perpendicular y secante a las aristas laterales. Definimos las siguientes medidas para el mismo. Área de la superficie lateral. El área de la superficie lateral de un prisma oblicuo es igual al producto del perímetro de la sección recta por la arista lateral. Área de la superficie total. El área de la superficie total de un prisma oblicuo es igual al área de la superficie lateral más dos veces el área de la base. Volumen. El volumen de un prisma oblicuo es igual al producto del área de la base por su altura o al producto del área de la sección recta por una arista lateral. Ejercicio 1. En el gráfico, calcule el área de superficie total del paralelepípedo rectangular. Resolución. Usando la fórmula para el área de la superficie total de un prisma recto, donde el área de la superficie total de un prisma recto es igual al área de la superficie lateral más dos veces el área de la base. Llamaremos a esta ecuación 1. Pero además, el área de la superficie lateral de un prisma recto es igual al producto del perímetro de la base por la altura. A esto lo llamaremos 2. Reemplazando 2 en 1, tenemos que el área total de un prisma recto es igual al producto del perímetro de la base por la altura, más dos veces el área de la base. Sustituyendo los valores según la gráfica, obtenemos el área total de la superficie. Es de 72 unidades cuadradas. Ejercicio 2. Se tiene un cubo cuya diagonal mide 3 raíz cuadrada de 12. Calcula el área de la superficie lateral del cubo. Resolución. Para resolver este ejercicio, lo primero que debemos hacer es encontrar el valor de la diagonal en función de A, lo que nos permitirá luego encontrar el valor de A, ya que el valor de la diagonal viene dado por el enunciado del ejercicio. Para lo cual construiremos un triángulo rectángulo donde D es la hipotenusa. Uno de los catetos es la longitud de la arista lateral A y el otro cateto es la diagonal de la base inferior, cuya longitud será A raíz cuadrada de 2, ya que esta a su vez forma un triángulo rectángulo con las aristas básicas, que miden A. Entonces, del triángulo rectángulo formado, aplicamos el teorema de Pitágoras. Entonces D es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado, más 2 por A al cuadrado. Luego reducimos la expresión hasta D igual a A raíz de 3. Pero a partir de los datos sabemos que la diagonal de A es igual a 3 raíz cuadrada de 12. Entonces podemos igualar A a raíz de 3 con 3 raíz cuadrada de 12. Operando para despejar A, tenemos que A es igual a 6. Ahora que conocemos el valor de A, podemos usar la fórmula del área de la superficie lateral. El área de la superficie lateral es igual al perímetro de la base por la altura. Sustituyendo los valores conocidos, encontramos que el área de la sección lateral es de 144 metros cuadrados. Ejercicio 3. Calcular el área lateral del prisma triangular recto. Resolución. Para determinar el valor del área lateral del prisma, primero es necesario conocer el perímetro de la base para poder multiplicarlo por la altura, y así conocer el área deseada. Pero en la gráfica observamos la ausencia de uno de los catetos del triángulo ABC que es la base del prisma, lo cual podemos obtener mediante el teorema de Pitágoras. Así, para el triángulo ABC, tenemos que ABA al cuadrado más BC al cuadrado es igual a AC al cuadrado, sustituyendo los valores propuestos por el ejercicio. Encontramos que el valor del cateto BC es de 8 unidades. Ahora, aplicando la fórmula para calcular el área de la región lateral, multiplicamos el perímetro de la base, que resulta ser la suma de los lados del triángulo ABC con la altura del prisma, que es de 7 unidades, obteniendo como resultado de que el área buscada es igual a 168 unidades cuadradas. Ejercicio 4. Calcula el área de la superficie total del prisma cuadrangular. Resolución. Se nos pide encontrar el área de la superficie total del prisma. Entonces usaremos la fórmula donde el área de la superficie total es igual al área de la superficie lateral más dos veces el área de la base. El área de la superficie lateral es igual al perímetro de la base por la altura del prisma, y con los datos de la gráfica tenemos que el perímetro es 14 y la altura es 6. Esto nos da un área de 84 unidades cuadradas. Además, el área de la base es el producto de dos lados consecutivos. Como el de 4 y 3 unidades, el área de la base es de 12 unidades cuadradas. Sustituyendo en la fórmula de el área de la superficie total del prisma, obtenemos que esta es igual a 108 unidades cuadradas. Ejercicio 5. Haya el área lateral de un prisma oblico, cuya sección recta es un hexágono regular de área 24 por raíz cuadrada de 3 metros cuadrados. La altura del prisma es 3 por raíz cuadrada de 3 metros y las aristas laterales forman ángulos de 60 grados con la base. Resolución. Nos piden encontrar el área de la sección lateral, para lo cual es necesario conocer el perímetro de la sección recta y la longitud de la arista lateral. Empecemos por encontrar la arista lateral, que con la ayuda del triángulo rectángulo AHB, formado por la altura, la base, y la arista lateral como hipotenusa, podemos conocer esta última, ya que es un triángulo notable de 60 y 30 grados, el cual ya ha determinado las proporciones de sus lados. Entonces podemos determinar que la longitud de la arista lateral es 6 metros. El perímetro de la sección recta se encuentra usando los datos del área de la sección recta, que está dada por 3 medios de la longitud de la sección recta al cuadrado por la raíz cuadrada de 3. Esto luego se iguala con los datos del enunciado que el área de la sección recta es igual a 24 raíz cuadrada de 3 metros cuadrados. Entonces podemos despejar el valor de la arista de la sección recta, el cual es de 4 metros, y siendo la sección recta un hexágono, el perímetro será de 6 por 4. Sustituyendo los valores del perímetro y la longitud de la arista lateral, en la ecuación del área de la sección lateral, tenemos como resultado que el área lateral del prisma es de 144 metros cuadrados. Ejercicio 6. Hallar el volumen del prisma triangular regular, si su área lateral mide 10 metros y su arista básica 4 metros. Resolución. El volumen de un prisma regular está dado por el producto de su base por la altura, siendo la base de un prisma un triángulo regular, es decir, tiene sus aristas iguales. Entonces se trata de un triángulo equilátero, cuya área está determinada por un cuarta de su arista al cuadrado por raíz cuadrada de 3, siendo el tamaño de la arista básica 4. El área de la base resulta ser 4 por raíz cuadrada de 3. Reemplazando los valores del área de la base y la altura, en la fórmula del volumen, operando, tenemos que el volumen del prisma triangular regular es igual a 40 por raíz cuadrada de 3 metros al cubo.